Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Albert Deloyo, soy de Barcelona, Manresa, Cataluña y soy jugador de Sparkassen Bochum aquí en Alemania. Juego en la posición 2-3 y llevo el número 13 porque es mi número favorito desde pequeñito y es un placer poderlo llevar en este equipo. Supongo porque es diferente a todos los otros números. A mí siempre me ha llevado suerte desde pequeñito. Lo vi jugar en el equipo de FC Barcelona, yo lo llevaba por aquel entonces Salunas, así que Visius, era mi jugador favorito y desde entonces pues siempre llevaba el 13. Es cierto que tenemos muy buen equipo para competir contra los mejores, estar arriba, pero nuestra intención es ir partido a partido, como vayan las cosas. Es una temporada muy larga, puede pasar cualquier cosa y nos tenemos que focalizar en eso. Primero en la temporada y si llegamos al playoff, que espero que sí, entonces ya nos focalizaremos en ganar el título. Pero primero nos tenemos que focalizar en la temporada, partido a partido y luego ya veremos lo que llega. Poder ayudar al equipo al máximo posible. Sea en defensas, en ataques, sean rebotes, sean puntos... Habrá partidos muy diferentes en que tendré que ayudar al equipo, pues base en defensa, tendré que ayudar más al equipo en ataque, pero mi objetivo es poder ayudar al máximo a este equipo para lanzarlo lo más arriba posible. Lo que más me gusta es la gente. La gente, desde el primer día que llegué, fue muy amable conmigo. Es una ciudad más pequeña que Barcelona, pero en así hay mucha gente. Me gusta porque es una ciudad joven, con mucha gente joven, universitaria, de mi edad, y eso lo valoro mucho. Además, es una ciudad que tiene su encanto. A mí realmente me gusta. Relaciona a Barcelona, son muy diferentes. Barcelona es una ciudad mucho más grande, con mucha más gente, pero Bojum me gusta, me gusta porque, bueno, lo que he dicho, por la gente y su centro. Su centro me gusta bastante. TEMPERATURE IS RAISING UP